Haciendo cosas que solamente yo te diría No se te ocurra Lo malo de la mente no se borra Algunos se pensaron que la puerta a nosotros ya se nos cierra La abrimos rápido con nuestras piernas A oscuras sin la linterna Sin llevar una vida tierna Tú solo vives lo moderno Tu vida es como de un cuaderno Nosotros los de alabatos Pasar el rato, hacer los datos Yo no suelo decir niñato Porque el niñato que es en un rato Y tú siempre supersticiando Hablando raro de los novatos Uno siempre ha sido bueno El que la sigue siempre la consigue El que la sigue siempre la consigue Nunca me verás yo siendo amigo del que es enemigo Tenga amigo Tenga amigo La que la ve dentro de un terrado Por dentro estoy aterrado Pero no puedo ni miro al lado De dinero y oro sudado Tomando riesgos en la misión Castigado porte en ambición El humo me nubla la visión Con una vida como ficción Soñaba con un infierno y no me tocaba Soñaba con yo ser bueno y me tocaba a mi despertar En un infierno con demonios y ninguno me fue tu cara Soñaba con un futuro y nunca lo he podido yo ni lograr Con una sola mi madre que conmigo tuvo pasar No soy tú A mí me gusta el respeto Y no la pinto siempre discreto Criado yo con los traquetos Mírate tu actitud Y no actúes como necio Tu cabeza le pongo precio Y tu vida yo te la desprecio Y no actúes como necio Y no actúes como no Y no actúes como no Y no actúes como no Baby love Faut plus de love Come on baby love J'voulais juste approcher A vivre sans toi jamais Chéri reste tranquila Passe toutes les factures J'suis prêt Pelele pepele Pas vivre sans toi jamais Chéri reste tranquila Passe toutes les factures J'suis prêt Oh Allez moi z'abond La mienne J'voulais qu'tu sois Toi 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 Deviens la mienne J'voulais qu'tu sois Toi 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 La mienne J'voulais qu'tu sois Toi 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 La mienne No No Oh my baby Yeah J'vais t'écadrier Pas du jour à flancher On va parler français Pas de bourbille Logique j'te suis à la trace Ne regarde pas mon passé Je l'ai passé jamais c'est cassé Quand j'agis moi c'est censé Pelele pepele Pas vivre sans toi jamais Chérie reste tranquille Passe toutes les factures J'suis prêt Pelele pepele Pas vivre sans toi jamais Chérie reste tranquille Passe toutes les factures J'suis prêt Oh Allez moi z'abond La mienne J'voulais qu'tu sois Toi 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 Deviens la mienne J'voulais qu'tu sois Toi 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 La mienne J'voulais qu'tu sois Toi 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 La mienne T'en fais qu'à ta tête Tu t'entêtes Mais mon bébé c'est l'heure de fêter T'en fais qu'à ta tête Tu t'entêtes Mais mon bébé c'est l'heure de fêter Toi t'en fais qu'à ta tête Tu t'entêtes Mais mon bébé c'est l'heure de fêter T'en fais que ta tête, tu t'entêtes Mais mon bébé, c'est l'heure de fêter Sartén moza La mienne, j'voulais que tu sois Toi, toi, toi Deviens la mienne, j'voulais que tu sois Toi, toi, toi La mienne, j'voulais que tu sois Toi, toi, toi La mienne La mienne T'en fais que ta tête, tu t'entêtes Mais mon bébé, c'est l'heure de fêter T'en fais que ta tête, tu t'entêtes Mais mon bébé, c'est l'heure de fêter Toi, t'en fais que ta tête, tu t'entêtes Mais mon bébé, c'est l'heure de fêter T'en fais que ta tête, tu t'entêtes Mais mon bébé, c'est l'heure de fêter NERDESIN PANGO Aman güzel yavaş yürü aman Çok güzelsin güldüğün zaman Yapmıyorum sana hiç falan filan Ara beni yaparız mutlaka plan Nasıl dersen first date mi bilmem Olabilir of of maybe kanıma Giriyorsun tabi çok sevdin yanıma Gelmelisin my baby maşallah Bırk bin kere söyledim ah Barikat kurdun can o yollarına Ne benimle ne de yarınlarıma Yandık baba sevda ocağında Giden gider kalan kalır tabi yakmadım bunu İçmeden bir şey tek bir kelime Etmeden de çıktım dikkat et Güzel düşmeden yürü aman Güzel yavaş yürü canım Canan yoldaki Daş haber yersin neden O güzel sen de Söyle bir güzelsin ki Canım ne cananım Dokuz karda aşağıda yersin Neden o güzelim Aman güzel yavaş yürü Canım cananım Yoldaki de aşağıda yersin Neden o güzelim Söyle bir güzelsin ki Canım ne cananım Dokuz karda aşağıda yersin Neden o güzelim Vay vay Beş kişi bir araba hazır Rakaman ne kaç para ya da papel Esinti yapma lan neyine bedel Aman diyeyim yavaş yürü matmazel Yapmadım hiçbir şey okuma gazel Gitmedim hiç işe sektörüm özel Sana bir çift lafım var hele bir çömel Harbiden dokuz kardeşi değer Hani dermanın Hani dermanın Bize yollayın Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. M. Moussa Dehmiyara Consente Quinfoot Altyazı M.K. Az AUD Un pijishima. Eso es para la sorpresa. Y entonces, ¿qué ha dicho? Sí. Muy bien. Madame Sule Besdi, ¿concentré a tomar por ejemplo, M. Moussa Temir? Sí. 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 Vamos a ver, nos declaramos Moussa Temir y Sule Besdi, unidos por el marido. Sí. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!